El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y la presidenta del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, presidieron la ceremonia del abrazo a mitad del puente de esta frontera con motivo de la conmemoración del natalicio de George Washington, celebración con 122 años de historia. El encuentro reunió a representantes de la sociedad civil y autoridades de los tres niveles de gobierno de ambos países, quienes reconocen la importancia de la relación bilateral en la frontera compartida entre Tamaulipas y Texas. ¡Gracias!